En el padel hay tres posiciones, esta sería la zona de defensa, detrás de la raya, normalmente un metro por detrás de la raya. A poder ser este palo y este palo nos marca un poquito la posición, es la zona de confort, para la gente que empieza es donde está más cómoda, ¿vale? Pasamos a la zona intermedia, que sería de la raya hasta aquí, a esto le llamamos la zona de la muerte o de transición. Aquí no habéis de estar, ¿por qué? Porque estamos muy lejos de la red y estamos muy lejos de las paredes. Como os podéis haber visto, subimos siempre en pareja, intentamos subir en pareja. Pasamos a la zona de ataque, en la zona de ataque son golpes más ofensivos, ¿vale? La pala la llevamos siempre un poquito más arriba, ¿vale? Y lo que sirve es para ganar puntos, básicamente. En la red, los partidos se ganan aquí arriba. Allí se defiende y aquí se intentan ganar los partidos, ¿vale? Realmente hay un... ya que estamos en pareja, hacemos una cosa que se llama el limpia parabrisas. Si la bola va a la derecha, yo basculo un poco para aquí y si la bola va a la izquierda, yo basculo un poco para aquí. Con esto conseguimos cerrar los espacios. Hoy vamos a explicar las diferentes empuñaduras o manera de coger la pala en el pádel. Principalmente, importante, la cuerda de la pala es importante siempre tenerla puesta, ¿vale? Para evitar riesgos de que salte la pala y poder hacer daño o hacernos daño, ¿vale? Y a partir de aquí, las tres empuñaduras que existen son empuñadura continental, este de derecha y este de revés. La más utilizada es la continental, es la que nos permite hacer todos los golpes sin ningún problema, ¿vale? Para coger la empuñadura continental, sería poner la mano en forma de V, la pondríamos en el lomo de la pala e iríamos bajando por el lomo de la pala hasta llegar al grip, ¿vale? A partir de aquí cerramos la pala y es la posición que nos tendría que podría ser como si cogiéramos un martillo, ¿vale? A partir de aquí, esto nos permite hacer todos los golpes, un drive, un revés, voleas, bandejas, remates, ¿vale? Este de derecha sería poner la pala a palma abierta en la cara de la pala y vamos bajando hasta llegar al grip y cerramos la mano, ¿vale? Este sería para poder hacer golpes liftados, ¿vale? Pero no nos permitiría hacer todos los tipos de golpes. Vamos a empezar con el golpe de derecha. Lo primero de todo, es muy importante estar en la posición de espera, correcta, ¿vale? Posición de espera, abro pala que sería el armado, impacto a la bola justo delante del pie adelantado y terminación apuntando al rival. Repito. Pego. Impacto. Seguiremos con los golpes de fondo de pista. Voy a explicar el golpe de revés, plano. La posición de espera es exactamente la misma que hemos visto en el golpe de derecha, ¿vale? Importante, la mano izquierda en el golpe de revés. Cogeríamos el corazón de la pala, el tapón de la pala apuntaría al adversario y aquí provocaríamos un poquito de tensión. La fuerza viene de la mano izquierda, sacamos el golpe, impactamos delante del cuerpo y la terminación apuntando al rival, ¿vale? Hago un ejemplo. Estoy aquí, abro, armo, impacto delante del cuerpo y acompaño. Vale, seguimos con los golpes de ataque, concretamente con la volea de derecha. Muy importante establecer una zona de espera, a unos dos metros de la red. Entonces, posición de espera, pala arriba, importante. Uno, cargo. Dos, avanzo. Uno, aquí simularíamos la bola. Esta es la bola, importante. Abro pala sin cargar atrás y impacto justo aquí delante. Fijaros que la pala siempre está un poquito más arriba de donde voy a impactar la bola. Vale, vamos con el golpe de volea de revés. Tal como hemos dicho antes, en la volea de derecha, la posición de espera es a unos dos metros de la red. Entonces, importantísimo, como hemos comentado en el fondo de pista, mano izquierda para provocar tensión, para generar fuerza en el corazón de la pala. Pala arriba, posición de espera. Uno, cargo todo el peso del cuerpo. Dos, avanzo. El avance, el impacto, tengo que coincidir, si puede ser, la pierna derecha para trasladar el peso del cuerpo. Bien, como os hemos explicado en el vídeo anterior, en el posicionamiento de pista, lo principal, la parte principal es poder ganar la red, de donde podemos ganar los pies. Entonces, ya cuando iniciamos en el saque, nuestra pareja siempre estará arriba. ¿Vale? Nuestro objetivo es hacer el saque, subir a ganar la red y poder estar ya con la red ganada. ¿Vale? A partir de aquí empezamos con el saque, ¿vale? Principal, el posicionamiento de los pies siempre lo tendremos colocado en línea hacia donde queremos sacar. Podemos hacer dos saques, un cristal o a la T, serían los dos saques principales. O si no, un saque fuerte en el diaposición. En la posición donde está el ribadero colocado. ¿Vale? Empezaremos haciendo un saque a la T, con lo tanto colocaríamos los pies, con las dos puntas de los pies, prolongando la línea hacia el cristal. ¿Vale? A partir de aquí tiraríamos pala abierta a la altura de la cintura, tiraríamos brazo izquierdo con la pelota, empezaríamos con la pelota, tiraríamos los pies de cuerpo hacia la rodilla izquierda y golpearíamos hacia el cristal. En el momento de golpear ya subiríamos corriendo hacia la red, para poder ganar la red. A partir de aquí ya estaríamos con el compañero en línea, la red ganada y empezaría el punto. Bueno, aquí os pondremos unos ejemplos y daremos un ejemplo al cristal. ¿Vale? Hoy vamos a hablar de la bandeja. Como visteis en el otro vídeo de la volea, estabais en la posición de ataque, ¿vale? Ahora sería que te viene una bola pasadita, te peinas y atacas la bola y recuperas la red. Es un golpe súper importante en el padel. Sirve para recuperar la red. Como ya hemos dicho en otros vídeos tutoriales, los puntos se ganan en la red. ¿Vale? Os voy a hacer un poquito la explicación. Posición de espera, estás aquí, te viene la bola. Te peinas con la pala, tiras hacia atrás y pasas el peso de atrás adelante e intentas impactar delante del mentón. Aquí, pam. Y recuperas la red. Mi compañero sigue aquí porque confía en que yo volveré. Estoy en posición de aquí, me peino, voy atrás y vuelvo a la red. Me peino, me quito tu mujer aquí y vuelvo a la red. ¿Vale? Lo que he hecho es tirar dos bandejas diagonales y dos bandejas paralelas. ¿Vale? Recordad, es uno de los golpes más importantes en el padel. No es un golpe definitivo, pero es muchas veces un prepunto para hacer el punto. ¿Vale? Armo. Vale, como explicó mi compañero en el anterior vídeo, el golpe de drive se coge delante, ¿vale? Preparamos la pierna izquierda delante. En la salida de pared, en la salida de pared, la bola viene atrás, acompañamos la bola y le damos. Podemos empezar. Pierna derecha atrás, abres pala hasta el cristal, bailas como si fuera con la pelota, acompañas y pasas el peso de atrás adelante. ¿Vale? Hay tres variables. Si la bola va muy bajita aquí, habría que sacar un globo. Si el globo es profundo, nos sirve para ganar la red. Tírame una bola baja, por favor. ¿Vale? Entonces, esto nos serviría para volver a recuperar la red. Luego tendríamos la bola plana por abajo igual, la acompañamos y ahí jugaríamos por abajo. ¿Vale? Y tendríamos la tercera variante, que sería convertirlo en un golpe ofensivo, si la bola viene alta, que le llamaríamos la bajada de pared. Esto sería el sol. Te pones justo debajo de la bola, en este caso, te metes justo debajo, flexionas y la aprietas. ¿Vale? Estas serían las tres formas de salir de pared. Recordamos, bola bajita, sacamos un globo. Bola planita, podemos jugar por abajo, o la chiquita, liftadita. Y luego tenemos la bajada de pared. Básicamente son las tres formas de salir. En función de cómo venga la bola, podemos hablar de una cosa que sería el semáforo. ¿Vale? Si la bola queda en este trozo, no hay más tutía que sacar un globo. No hay espacio. Que sería el rojo del semáforo. Si de aquí a aquí, más o menos, queda la bola, tenemos dos opciones. Si la bola baja, sacas un globo. O si quedas aquí, puedes escoger. En el naranja, escoges. Y si la bola te queda en el verde, ya puedes apretar la bola. ¿Vale? Voy a hacer unos ejemplos ahora de lo que sería una bola al rojo. Sacas un globo. Sacas un globito. Como podéis ver, en este caso, la bola se le pega muy por debajo, para que la bola levante mucho. Este sería un golpe más plano. Importante flexionar mucho, bajar el centro de gravedad. ¿Vale? Cuando vamos abajo, bajamos el centro de gravedad y acompañamos la bola. ¿Vale? Otra más. ¿Vale? Flexionamos y salimos. Y ahora, lo que sería, la siguiente será lo que sería la bajada de pared. Estamos aquí. Teóricamente nos han tirado un globito. ¿Vale? Y lo convertimos en ofensivo. Nos metemos debajo de la bola y le pegamos. Muy importante meterse justo debajo de la bola. Llegas aquí, flexionas y le pegas. ¿Vale? Bien. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora del impacto de la víbora es el tema del reloj en la pelota. ¿Vale? Entendemos la pelota como si fuera un reloj, con lo cual aquí estarían las 12, aquí las 3, aquí las 6 y aquí las 9. ¿Vale? La víbora es un golpe que es como la bandeja, ¿vale? Pero impactándola desde el lado. Es un golpe un pelín más agresivo que la bandeja. La bandeja es un golpe de contención, como ya os ha explicado mi compañero, y la víbora, en cambio, es más agresiva. ¿Vale? Yo recomiendo impactarla un pelín por encima de la cabeza, ¿vale? Para así poder darle profundidad. ¿Ok? Un tema también es, señalamos la pelota, nos ponemos bien de lado, inclusive dando un poquito la espalda, e impactamos y nos ponemos la famosa bufanda. ¿Vale? El impacto tiene que ser por el lado y delante y rotamos el cuerpo, ¿vale? La víbora a pies parados, aquí, pam, le podemos dar más potencia, pero en un partido, en situación real, el globo es bueno. Entonces, nos obliga a saltar, corregir un poquito el punto de impacto y liberar cadera, ¿vale? Sería, pam, y rotamos cadera, ¿ok? Como os iba diciendo, la víbora es un golpe más agresivo que la bandeja, con lo cual yo recomiendo este poste de aquí, ¿vale? Si estamos de este poste para adelante, ejecutar la víbora. Sobre todo, la víbora es muy buena cuando viene un globo, cuando nosotros estamos en la izquierda, siendo diestros, y nos viene un globo más o menos de la línea del medio, un poquito para nuestro compañero. Entonces, nosotros nos metemos y ya el impacto, si os fijáis, lo tenemos por el lado, ¿vale? Con lo cual es más fácil. En cambio, si nos viene un globo más abierto, es muy difícil impactar la bola por el lado, porque la tenemos detrás de la cabeza. Entonces, haríamos otro tipo de golpeo llamado rulo, smash o lo que sea. Bueno, en cuanto al rebote de la víbora y el por qué es un golpe más agresivo que la bandeja, aparte de porque le podemos imprimir más potencia, es porque a la hora de rebotar en la pared, al impactar sobre las seis, lleva un efecto lateral, ¿vale? Con lo cual, toca el cristal y, si la víbora es de un diestro, se mueve hacia nuestra derecha, ¿vale? Con lo cual, la bola va así, toca el cristal y se mueve. Es muy difícil defenderla, sobre todo si tenemos el cruzado, la bola le cae sobre su revés. Si podemos jugar tanto con el efecto, darle más efecto para que salga más, con la potencia, darle más potencia y menos efecto, ¿vale? Para que salga más para adelante. Podemos jugar con todos estos factores para buscar un golpe más agresivo, ¿vale? Entonces, en cuanto el jugador nos saque la víbora, nosotros tenemos que estar aquí preparados porque el siguiente golpe puede ser un golpe definitivo, ya sea sacarla por cuatro, un smash, etc. Y el por qué se llama víbora es básicamente por lo que os comento del efecto. Porque al darle efecto lateral, toca la pared y como que se escapa, como que culebrea un poquito. Luego está el consejo, digamos, la víbora más avanzada, que es, sin mucha potencia pero con mucho efecto, buscar sobre la pared lateral que toque la pared de fondo y que en vez de seguir, que vuelva a la pared lateral. ¿Vale? Es la llamada víbora a tres paredes. Bien, en cuanto al remate plano, es un golpe totalmente ofensivo y agresivo. Hay varios tipos de remate, también conocido como smash. El plano, yo recomiendo que se ejecute más o menos si estás por este palo, por este poste, un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque el remate plano lo que buscamos es un remate rápido. ¿Vale? No buscamos como el remate liftado que es sacarla o que nos vuelva por arriba, sino un remate rápido. Entonces, ¿qué haremos? Impactar la pelota en el punto más alto posible, delante y haciendo que caiga cuanto antes mejor. ¿Vale? Así, toca la pared y tenemos la posibilidad de que nos vuelva con bastante altura. ¿Vale? También, otro tipo de remate plano es el remate, el remate puramente, ¡pam! Rápido. ¿Vale? Que en este se coge un pelín más por abajo y se hace puramente para sorprender. ¿Vale? Es un remate que buscamos que bote al fondo para que el rebote sea súper rápido. ¡Papa! ¿Vale? Y nos vuelve y sorprenderá al rival. Es un remate que yo recomiendo hacer poquitas veces por partido, ¿vale? Pero si lo tienes dominado te asegura mínimo cinco puntitos. ¿Vale? Que estás aquí, no se lo espera, puedes amagar con la empuñadura de bandeja o de víbora y cuando la bola esté aquí la cambias, pronas, ¿vale? Es súper importante, ahora lo explicaremos y pegas un remate rápido. Yo recomiendo que sea en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque hay menor distancia, ¿vale? De aquí totalmente en paralelo a de aquí en cruzado, ¿vale? Al haber menor distancia es más probable que la bola nos vuelva, ¿vale? Y sorprenderá al rival. Si ejecutamos un remate plano en cruzado y la bola se levanta, le damos chance al rival a que nos pueda ganar el punto. Al final el tema del remate es un caro cruz, ¿vale? Si lo ganamos ya está, perfecto, pero si no lo ganamos hay muchas probabilidades de que el rival nos lea el golpe, se nos acerque y nos gane él a nosotros, ¿vale? Entonces, tener esto claro. Lo que os he explicado de pegarle delante, eso ya en función de cada uno, pero yo el plano sí que recomiendo delante. Más que nada tener claro que si no lo ganamos probablemente nos ganarán los rivales, con lo cual simplemente que estemos seguros de que al pegarle nos la vamos a traer. En cuanto a la ejecución técnica, yo recomiendo que nos pongamos de lado, ¿vale? Que señalemos la pelota con la mano no dominante, ¿vale? Con la que no llevamos la pala, en este caso la izquierda. Y que sea cuanto más alto y súper importante pronar la muñeca, ¿vale? Para que la pala, cuando impactemos, esté totalmente plano. Si la pala no está totalmente plana, ya le metemos un poquito de efecto, ¿vale? Lo que hace que cuando toque la pared no nos vuelva tan rápida y no nos suba la pelota, ¿vale? Entonces, importante, nos ponemos de lado, ¿vale? Pierna delante, ajustamos bien de pies, señalamos la pelota, cargamos detrás de la cabeza y golpeamos delante pronando y acabamos aquí, ¿vale? Tiene que ser, ¡pam!, podemos flexionar para meterle más peso a la pelota y en el momento del impacto con la pala, la otra mano viene para acá, ¿vale? Y la terminación es aquí, ¿vale? No terminamos aquí, ni aquí, ¡pam!, golpeamos y aquí, ¿vale? Y ahora voy a hacer uno que me quede más lejos, ¿vale? Y voy a hacer uno rápido, ¿vale? No pillándola tan alta, sino más, más bajita y buscando profundidad para sorprender al rival. Veis esto, si el rival no se lo espera porque aquí yo estoy jugando víbora, de repente le suelto esto, lo mato. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en el vídeo y si queréis más vídeos del estilo, pasaros por el canal y recordad visitar la página palasfespadel.es. Muchas gracias. Gracias.